¡Bienvenidos todos a The Hive Gaming! Hola, mi nombre es Alex Velázquez y estamos aquí para presentarles un pequeño gameplay de lo que es Sekiro Shadows Die Twice, el nuevo juego de Chrome Software y Activision. Así es, de la mano del señor Miyazaki. Así es, de Miyazaki, el tan esperado juego, ¿no? Así es, el gran esperado título Souls-like, que ya venimos esperando desde hace un buen tiempo. Claro, si eres fanático de los juegos de Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, o de los Souls, por así decirlo. Sí, los Souls-like, ¿no? Ya se ha vuelto un género últimamente, porque ya hay muchos imitadores, ¿no? Incluso si son juegos 2D, se han vuelto, pero yo creo que los juegos con picos de dificultad ya los hemos visto desde Ninja Gaiden. Claro, claro, es algo que se viene desde los primeros juegos, como de Super Nintendo o de NES, donde el reto era pasarlo y si te mataban, tenías que iniciar otra vez. No había ningún checkpoint, no había nada que te ayudara, era tres vidas y hasta donde puedas llegar. Y este juego, la verdad, es un juego que cambió todas las reglas que ya se habían puesto sobre lo que conocemos actualmente de los juegos de los Souls. Es más vertical, más rápido, más dinámico. Y al principio se puede sentir como fuera de lugar, como dije, este juego no parece de la saga de los Souls, no parece hecho por Front Software, pero no creo que tenga que ver con la intervención de Activision. Y el chiste del juego es que están como mejorando, tomando los mejores elementos de Bloodborne, de Dark Souls y los mezclan en un nuevo escenario. Entonces, el gameplay que estamos mostrándole son los primeros, ¿qué? ¿40, 45 minutos? Sí, más o menos. Sin spoilearlos, o sea, no vamos a poner los cinematics para que cuando les toque jugarlo puedan disfrutar de la historia, porque este juego ya tiene una historia más central. Claro, claro, es una historia que, bueno, principalmente tiene una narrativa, pues, linear, en el sentido de que te muestran cinemáticas, los personajes te hablan para que puedas cumplir ciertas condiciones. Ah, claro. Y en contraste con Dark Souls, que básicamente la narrativa es como tú la entendieras, hablando con los personajes, y pues con base en la historia de la cinemática inicial, te aventaban, te botaban y decías, ok, ya puedo empezar a jugar, sí, ya puedes jugar, y ahí tú deduces qué onda, ¿no? Sí. Con la historia de Dark Souls, pero aquí ya es algo muchísimo más fácil de entender, sin embargo, eso no significa que el juego no se sienta de la mano del señor Hidetaka Miyazaki. Así es. Lo curioso también del juego es de que, así como dice mi compañero Dash, hay una historia, hay una narrativa, pero si quieres como los detalles extras, sigues aplicando eso de, me acerco a los enemigos y puedo espiar sus pláticas, y ellos pueden darme datos. Por ejemplo, aquí acabo de espiarlos, y me dan un dato sobre por dónde darle, o por dónde hay un lugar secreto, una entrada, un arma, o una debilidad en toda la fortaleza, por así decirlo. Entonces, eso como una inmersión extra, aparte de la historia que ya existe. Y la mecánica del juego, así ya entrando, yo que estoy jugando, puedo decir que se siente súper fluido. Una vez que agarras el ritmo, que comprendes cómo es la mecánica del juego de batalla, de sigilo, de saltos, de agarre, el juego es libre. Y hablando de libertades, también los escenarios te dan esa posibilidad de explorar, de moverte libremente, de encontrar nuevas rutas, por así decirlo. Y eso es lo que te brinda el juego, no es tan lineal como creemos. Puedes llegar de diferentes formas al mismo objetivo. Así es, eso es algo muy interesante. Dark Souls también ha gozado de un concepto similar, pero Dark Souls es más un simulador de batalla, cuerpo a cuerpo. Este juego ya se toma la libertad de explorar la movilidad del personaje. Así es. El shinobi. El shinobi. El lobo. El lobo. Y básicamente encontrar la manera de... Es una manera diferente, ¿no? De acercarte a tus enemigos. Dependiendo tu estilo. Es lo que te comentaba también cuando estaba jugándolo. El juego te permite adaptarte al estilo que tú quieras implementar. Si eres de las personas que eres muy sigilosa, muy cuidadoso, de explorar mucho, el juego te lo va a premiar. Si eres agresivo y te gusta irte a la guerra como tal, también te va a premiar el juego, pero va a tener como sus balances, sus pros y sus contras en los dos aspectos. Eso es lo padre de este juego, es lo que me llamó la atención. Yo, honestamente, no soy tan conocedor de toda la saga de Souls, o de todo lo que tiene que ver con From Software. Jugué un Dark Souls, el 2 nada más, y Bloodborne. Son los únicos que he jugado. Y sí, me sirvió para tener una noción del juego que me espera, pero aún así, Sekiro se siente diferente. Se siente como algo totalmente nuevo. Lo es. Yo sí he jugado los tres títulos de la saga Souls. Incluso Demon's Souls. Demon's Souls, llegué a jugar un rato con un amigo, pero yo jamás lo tuve, yo no fui dueño del título. Pero los otros tres títulos de la saga Dark Souls, sí, ya tuve la oportunidad de jugarlos. El uno me lo acabé hasta el cansancio. Literal fue New Game Plus 7. El juego me lo sé de pepa. Claro. Y aquí es la primera vez que uno va a entrar en batalla, por así decirlo. Y ahí se aplique rápidamente lo del sigilo, en llegar por atrás y matarlos de un solo golpe. Pero también está el otro factor, el famoso parry, que probablemente muchos lo han visto en videos ahorita, de que hay gente haciendo parrys perfectos tras parry para poder matarlos de un solo golpe, por ejemplo. Y esto hace que la dinámica de batalla sea diferente porque ahora es más como un baile, como una danza. O sea, es un ritmo que debes llevar, debes de calcular todos los movimientos. No se trata mucho como de evadir o de andar huyendo como en las Dark Souls. Yo creo que eso de evadir es más de Bloodborne que de Dark Souls. Sí. Dark Souls, de hecho, yo podría decir que el desvío de la espada es lo más cercano al parry del escudo de Dark Souls, que te permite hacer golpes críticos. Claro. O incluso de un solo golpe, ¿no? Y aquí yo creo que la ventaja es que tienes todos los elementos, ¿no? El backstab y el parry. Y también tienes la agilidad. Yo digo que también es una excelente mezcla con Bloodborne. Sí, se mezclaron los mejores factores de los dos juegos o de las dos sagas. Se mezclaron para generar algo nuevo. Y se puede ver porque el juego te permite esa facilidad de adaptarte a la mecánica sin que sufras tanto. Aunque, debo de recalcar esto, el juego es difícil. Es difícil. Así que no se confíen porque digan, es que ya tiene más armas o tiene la facilidad de moverse con gran velocidad. No, no, no. El juego en verdad es difícil. Te pone en juego la paciencia. Y eso hace que se sienta como parte de la saga. Claro. De hecho, es lo irónico, ¿no? Porque muchos jugadores de Dark Souls decían, si el juego tuviera mejor movilidad, sería más fácil. Pero llega Sekiro a demostrar que, ok, te doy la movilidad, te doy lo que quieres, te doy versatabilidad, verticalidad, y vas a ver que el juego sigue siendo difícil. Y eso es parte de lo divertido. Y el hecho de que los enemigos sean brutales, ¿no? Eso siempre es lo interesante. Los enemigos, hasta los más comunes, siempre son peligrosos. Hasta un Minion te puede hacer un combo y matar así de la nada. Sí, todo depende de qué tanto observador seas. Porque los ataques aquí no son, pues, no son como si fueran lineales. A veces pueden cambiar su postura, la famosa postura de samurái. Y eso puede indicarte una señal cuando te va a atacar, pero a la vez te puede hacer un engaño, hacerte creer que solamente son dos, tres golpes. Y lo interesante del juego es que los personajes, o los enemigos, no van a atacar de la misma manera. O sea, aún siendo del mismo tipo de nivel o Minions, van a tener su forma de acercarse a ti. Digamos que ven cómo atacas a alguien, y ellos van a decir, no, no me voy a acercarme, no me voy a arriesgarme tanto. Pero es lo que tiene el juego. Te da la posibilidad de que tú te acercas a la batalla de la manera que tú crees correcta. Obviamente te vas a equivocar, y vas a dejar cosas al ahí se va, y vas a aprender con el proceso. Es eso, es lo que tiene en este juego. Aprendes. Gracias. La paciencia se pone en juego, pero aprendes. El fracaso es el mejor amigo del jugador en los títulos Souls-like. Principalmente, y daré de ejemplo de Dark Souls una vez más, el Gaping Dragon. Yo la primera vez que vi a Gaping Dragon, es el dragón que te encuentras cuando vas por la segunda campana de hasta abajo, y pues dices, se asoma, y es nada más la cosita de un lagarto, y de repente a veces una cosota inmensa con colmillos en todo el vientre, es algo que no puedo decir. Te intimida, te intimida. Y lo interesante es que morí una y otra, y otra, y otra, y otra vez, hasta que encuentras el patrón, hasta que encuentras el, ok, puedo hacerlo, tengo que hacer esto, tengo que atacar de cierta manera, encuentras el patrón. Dark Souls es un juego que castiga a los jugadores con el hambre de ganar, y únicamente recompensa la experiencia. No es un juego para cualquiera, ninguno de estos es un título para algún curioso que piensa que lo va a dominar. Ah, yo vengo de Devil May Cry, yo voy a hacer combos largos. Muy diferente. No, no, no. Esto es un estilo de juego que, te lo aseguro, vas a morir. Siempre es sencillo, vas a morir, pero con base en eso, vas a mejorar tu paciencia, vas a encontrar las tácticas, o puedes encontrar otra ruta. Eso es también lo que tiene Sekiro, encontrar rutas distintas para encontrar una ventaja táctica. Sí, sobre todo eso, la ventaja táctica, aquí se recompensa muy bien, porque hay ciertos enemigos que tienen como más de una barra de vida, y si lo haces de forma agresiva, claro, vas a tener que pelear dos veces con esa persona o con ese enemigo, pero si buscas la manera táctica, como dice Dash, una ruta que te lleve a, no sé, la parte de atrás, donde él puedas agarrarlo de sorpresa, te ahorras una pelea extensa. Y sí, es satisfactorio para los que quieren algo rápido sin tanto problema, pero también puede ser que quieras el reto de sufrir, como dicen en la palabra, y también se entiende, se acepta, y cualquier modo es bueno, porque el juego se adapta al jugador. Así es. Y pues bueno, ya vimos la primera parte de lo que es el prólogo del juego, que te muestra al protagonista algo de la situación, un poco de luz en la trama, y después inicia, digamos que el juego de verdad, donde ya tienes la prótesis, la prótesis esa tan extraña, que todo nos dio a pensar en algún momento que era Bloodborne 2, ¿te acuerdas? Hasta Tenchu lo hacían. Sí, lo hacían, seguramente es un Tenchu, y cabe mencionar que este título toma muchísima inspiración de Tenchu. Sí, sí, se nota, se nota. El estilo de juego y el ambiente, pero este es completamente distinto. Sobre todo, sobre todo esta zona, podemos llamar que esta zona donde me encuentro en este momento es el lobby del juego, por así decirlo. Es como la zona donde se va... El hub, ¿no? Ajá. Como eran Demon's Souls. Ándale. Realmente, en Demon's Souls tenés un hub y a raíz de ese espacio podías ir a cuatro o cinco lugares distintos. Claro, y aquí puedes mejorar tu prótesis, agregarle cosas a tu prótesis. Obviamente tienes que encontrar las partes que están regadas por los escenarios del juego. Hay una zona, por ejemplo en esta, de entrenamiento, donde tenemos a este personaje, este curioso personaje, que puede ser como un zombie o alguien que no puede morir, como un inmortal, que después de que lo llegas a vencer en esta pelea, se... Sí, se ofrece para que tú entrenes con él, ya que él es inmortal, ya que no importa cuántas veces lo mates, él va a seguir reviviendo y de esta manera él se vuelve como el tutorial o el modo práctica para esas técnicas que todavía no dominas, que si sea el barry, el doble de espada en el aire o algún tipo de side step para engañar al enemigo. Y este es como el modo tutorial o el modo prueba y sirve mucho, en verdad, porque va a ir técnicas que sí te va a tomar tiempo pues dominar y está bien, está bien de que no te salgan a la primera, está bien de que te tome horas vencer a un jefe, 40, 50 intentos, no lo sé. Lo importante es de que llegues a adaptarte a los controles para que se sientan pues natural y ya después pases como si nada, como si no, como si el juego no tuviera ningún reto, pero para eso conlleva mucho sacrificio, mucha paciencia, muchas muertes sobre todo. Sí, esa es la frase, ¿no? De hecho, cuando se lanzó Dark Souls y llegó a PC, se llamaba Prepare to Die, el mismo subtítulo del Logan te está diciendo que en este juego vas a morir, no importa quién seas o qué tan hábil seas y eso es parte del encanto que tienen esos juegos. Claro, de hecho, llega un momento donde se vuelve algo hilarante, te ríes y dices ok, eso no lo vi venir o si lo vi venir no supe cómo reaccionar. Ya no lo vuelvo a repetir. Exactamente y digo, a menos que seas como el sujeto este olvide su nombre que hizo un run de todo Dark Souls y Bloodborne se recibió un solo golpe pero si recibió un golpe tiene que empezar a ver Dark Souls 1. Estuvo increíble y yo creo que si este jugador decide aventarse la misión tendrá que incluir Sekiro en esa lista. Sí, porque es el nuevo juego y es el nuevo juego vencer y eso es lo que ya hay, obviamente ya hay Speedrun ahorita ya me he topado con algunos que se echan hora y media, dos horas. es que se presta, este juego se presta para ese tipo de cosas por la movilidad, la agilidad, la variedad y precisamente la exploración. Sí, y lo que comentabas de que el juego al ser vertical, ahora, este juego que es muy vertical, le da la posibilidad al jugador de llegar a zonas que comúnmente no llegarías en los otros juegos y por esa razón se puede decir que se puede cortar el camino, se puede encontrar como evitarse peleas innecesarias, romper secuencias, claro, romper secuencias, exactamente y eso lo que pues enriquece al juego es que las personas se van a poner a explorar, algo que pues como a todos nos encanta, la exploración ayuda y también te enseñan mucho sobre el juego los detalles que probablemente a veces dejamos pasar cuando vamos en línea recta o nos centramos en las peleas solamente y la exploración también aquí se recompensa muy bien. Así es y bueno pues vemos aquí un poquito del tutorial vemos como el hombre que no puede morir y mencionando detalles curiosos de Sekiro de hecho quiero mencionar que ese es el apodo del personaje que estamos viendo en el original Sekiro significa lobo de un brazo así es entonces es por eso que tiene el título y Shadows Die Twice que hace sí es como es como un pequeño guiño a lo que es la mecánica del juego que estaremos por ver pronto nosotros vamos a escuchar hasta que lo vean va a llegar el momento de me van a matar obviamente porque yo no soy experto en esto pero me van a matar y vamos a poder probar esa esa nueva mecánica que se le está agregando en el cual puedes resucitar por así decirlo y una vez que ya comprendes lo que es el tutorial aquí o el modo de práctica ya te puedes aventar la aventura ya el juego te permite ir directamente a los objetivos aunque a simple vista parezca que no me han dicho nada pero es porque hemos cortado los cinematics y es para ahorrarles pues el spoiler y no quitarle la sorpresa a ustedes de disfrutar este juego como se debe así es y bueno lo que están viendo ya fue el primer uso del gancho el gancho que también es parte de la prótesis y pues ya ven aquí puede rebotar en las paredes para llegar a lugares más altos así es y eso es algo bueno de hecho es algo completamente inédito y from software bueno ya hemos visto hammered core y sabemos de lo que son capaces estos hombres pero en un juego souls like esto es absolutamente inédito y bien esto es equivalente a los bonfires de Dark Souls un elemento familiar de los juegos de Dark Souls también se puede pues notar aquí que es el sí podemos decir que es un bonfire el bonfire de Sekiro así es y eso te permite hacer exactamente lo mismo que en Dark Souls incluso transportarte a otros ídolos sí recuperar tu vida así es pero a la vez cuando recuperas tu vida se vuelven a pues a reaparecer todos los enemigos que hayas pues aniquilado en el camino exacto y de la misma manera que en Dark Souls y miren ya pueden apreciar las posibilidades inmediatas para desplazarse por el escenario tenemos un poco de conflicto y aquí va una vez una de las ejecuciones brutales y los litros de sangre que están al orden del día y lo padre del juego aparte de como decías de la verticalidad es de que tú puedes llegar de la manera que quieras y aprovechar esas opciones que te dan y nunca vas a encontrar como la misma posibilidad de camino y aunque no es un mundo totalmente abierto hay como mínimo tres opciones tres caminos por lo menos y la forma en la que tú quieras acercarte eso lo decides tú por ejemplo ahí a la segura un ataque aéreo de un solo golpe por así decirlo y luego lanzarse a la acción y quisiera también poner un poco de énfasis en el uso de la guardia o el parry hay un detalle muy curioso en esta figura más allá más allá de solamente detener los golpes existe como la posibilidad de romperle la postura al enemigo o sea si tú haces el parry o la guardia en el momento justo que te va a pegar la espada enemiga hace que le rebote la espada al enemigo y se le va llenando una barra que una vez que lo logras llenar se rompe la postura y ahí puedes hacerle un ataque mortal o un ataque crítico y esto puede también ayudar para vencer jefes que pueden ser muy intimidantes al inicio y el uso del sigilo también en el pasto alto o en altura en lugares muy bajos te funciona también para acercarte a los enemigos sin servicio o simplemente pasar de lleno y no hacer los casos o sea evadirlos si no se les cae si claro totalmente el juego te lo permite eso es lo bueno eso es lo que nos gusta a los fanáticos de Souls que nos dan más de una opción para hacer las cosas y creo que Sekiro nos da una canasta de diferentes sabores te vas a divertir solamente cuando estar brinque y brinque de un lado a otro es totalmente pues se disfruta la verdad yo creo que Sekiro añade algo que le hacía falta a los Dark Souls en The War que de primera instancia son juegos que ya te castigan por hacer ciertas cosas o no hacer ciertas cosas este juego añade un valor de diversión inherente a la jugabilidad en Dark Souls tienes que agarrarle el sabor tienes que agarrarle el gusto es como es como algún platillo que no estás acostumbrado a comer pero que te tienes que comer varias veces exactamente y eventualmente ya no puedes estar sin Dark Souls y una vez que te lo acabaste varias veces cualquier otro juego te parece un chiste y este juego ya añade esa movilidad ya añade opciones por ejemplo el gancho poder ahí la rueda la rueda que es el Shuriken ese como les mencioné hace rato lo puedes encontrar en cualquier parte del escenario o en algún lugar en específico y te sirve para agregárselo a tu prótesis obviamente tienes que volver con el monje en el lobby que mencionábamos para que él se encargue de adaptarlo a tu prótesis y ya sería como un nuevo arma que vas a utilizar pues sacándole provecho a los puntos que más adelante voy a mostrar cómo funcionan esos puntos y aquí vamos a tener como la primera pelea con un subjefe por así decirlo o un mini jefe y te va a poner a prueba tanto tu defensa como la manera en la que te vas a mover y digamos que aquí sería como la primera pared que se van a topar en cuestión de habilidad y adaptarse al combate yo creo que muchos van a estar sintiéndose invencibles hasta este punto y ya cuando se topen con este guerrero y ves de ok no le puedo hacer lo mismo toca jugar diferente y es donde te decimos recuerda tu entrenamiento te acuerdas de Dark Souls recuerda que no puedes golpear todo el tiempo tienes que golpear esquivar golpear cubrirte y aquí tienes que usar el parry a tu favor para debilitar la postura del enemigo y si lo logras hacer como perfectamente si logras llenarle esa barra de postura vas a poder pues terminar la batalla en minutos y si se pueden dar cuenta este tipo de enemigos dependiendo de tu tamaño su habilidad su tipo de arma va a ser la forma en la que va a acercarse a ti incluso ellos tienen como esa como esa estamina de aventarse siempre al frente no son como los minions que a veces te le puedes acercar y no atacan ellos están totalmente programados para ir a atacarte hasta verte morir y ahí por ejemplo me falló un poco la guardia o sea me falló un poco el parry y me castiga totalmente el juego por eso y va de nuevo si ya te rompió la postura pero no te castigó al final si el detalle es eso aquí el juego depende mucho de que tan rítmico eres o constante con el ritmo de la pelea eres porque ninguna pelea va a ser idéntica aquí viene lo que le mencionaba sobre la famosa modalidad que se le está agregando a este juego o el punto lo innovador por así decirlo eso no es un spoiler eso es parte de ya todos lo hemos visto en los trailers la posibilidad de revivir de renacer aquí va ese es el secreto esa es la mecánica con este juego puedes regresar así es y si se dieron cuenta en el menú cuando apareció las opciones para revivir o morir uno puede decidir si regresa o quiere volver a repetir la batalla a lo mejor no estás listo a lo mejor no tienes lo necesario y mejor te pones a agredir un poco claro regresas al lobby mejoras tus armas mejoras tu entrenamiento y listo se vale incluso algunos lo pueden hacer como es que no estoy satisfecho de que me hayan matado yo quería pasarlo en esa parte se puede pero también tiene su ventaja el hecho de renacer o revivir porque aparte de que te empurrías a la batalla te da la posibilidad de recuperar esos stats o esas estadísticas que perdiste al inicio y lo curioso es que como pueden ver el juego es muy 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 gráfico si totalmente y pues esa es la victoria contra el subjefe pero hay más hay más vean nada más el espacio en el que se puede explorar en este juego arriba abajo en lugares en todos lados hay un camino y eso es lo que lo que llama la atención de este título y ahora vas a si voy a voy a mostrar también que si entro de manera sigilosa puedo encontrar como detalles que me pueden dar como pistas para ir avanzando mejor o para ver por donde no darle por ejemplo ahí están dos guardias hoy te voy a acercar voy a escucharlos ahí sale lo de espiar aunque esta opción no sale con todos los minions no son los guardias son personajes en específico colocados en cierta zona que te dan pistas sobre sobre el lugar por donde vas por donde no darle porque hay un enemigo o hay cierta cantidad de enemigos en este lado entonces ellos dan pistas sobre el escenario sobre el entorno y eso te ayuda a explorar más o de mejor manera y bueno con lo que has visto Dash yo sé que todavía no lo has probado y todo eso ¿qué te ha llamado la atención entre el juego? lo primero que te ha llamado la atención lo primero que me llamó la atención es obviamente la movilidad yo soy fanático de los juegos que te permiten expresarte y creo que Sekiro es uno de esos uno de esos juegos que de manera inherente sin tener que explotar tanto otras mecánicas avanzadas con otros juegos como con los Souls ya te permiten hacer atacar de una manera única por ejemplo vi que puedes atacar saltando que puedes hacer un ataque aéreo así es puedes moverte a lo mejor en medio de la pelea puedes irte a un lugar seguro y buscar un camino diferente la movilidad por ejemplo ahí se ve se ve bastante como te puedes acomodar puedes lanzar el gancho en cualquier ángulo eso está la verdad me parece muy padre el combate por ejemplo esa opción lo que acaban de ver ahorita lo que acabo de hacer es recolecte como los fragmentos de cerámica y también los puntos que le puedes como quitar a los enemigos una vez que los los matas si aquí no hay almas aquí no sanabas Dark Souls y no llegan automático tú tienes que jalarlas hacia ti voy a intentar hacer un salto así un salto de fe el clásico ahí ya lo maté y ahí oprimo el botón el cuadro y ya voy a para absorber las monedas o los puntos los cuales me van a servir para cambiarlos por mejores armas o para comprar algunos ítems para salud o algo por el estilo o para mejorar un árbol porque también tiene un árbol de habilidades tanto la prótesis como las técnicas del shinobi del lobo tiene su árbol de habilidades que también tienes que ir desbloqueando mientras vas generando puntos de experiencia al pelear dependiendo también como pelees se va a llenar esa barra es una barra azul que está en el menú y con esos puntos vas a poder comprar habilidades o desbloquear nuevas secciones en el árbol pero el juego te ayuda en eso o sea aquí por ejemplo tanto jugar sigiloso como violento es parte que se mezcla muy bien con la jugabilidad sí es orgánico de manera sí exactamente es muy orgánico y no voy a negarlo me tomó por lo menos dos horas poder adaptarme a la movilidad a pelear a tener la seguridad de pelear ahí es la altura entonces sabemos que no te garantiza que les vas a dar si algo interfiere sí exactamente ahí te cayeron muerte ahí por ejemplo ya no pude renacer o revivir porque si se dan cuenta en la barra de vida hay como unas esferas que si están cargadas las esferas son como la cantidad de veces que puedes renacer y obviamente no estaba cargada y por esa razón me mando directamente al lobby o al último punto de donde estaba el ídolo donde hice el bonfire aquí y eso lo que tiene es de que te va a poner como muy cuidadosa a la hora de buscar en qué punto sí arriesgarte pelear o irte pues de forma cuidadosa y es el temor que te genera al inicio de que hay un punto donde dices no he encontrado un lugar para descansar o para teletransportarme entonces te entra como ese temor de si te arriesgas o no te arriesgas aquí lo que voy a hacer ahorita es irme a la valiente corriendo y evadiendo evitar cualquier conflicto y llegar a un punto donde pueda ocultarme para que de esa manera me ahorre los problemas de tener que enfrentarme uno a uno el gallo los chocobos los chocobos negros y se va se va se va el chocobo negro otro detalle interesante es que el juego aparte de que te invita a explorar todo su escenario también te pone ese reto de encontrar lugares secretos que te recompensan con ítems accesorios o un poquito más de cosas para para no sentirte tan pues solo en el mundo por así decirlo y si funciona eso de andar huyendo como en Dark Souls andar evadiendo y huyendo pero va a haber puntos donde tienes que detenerte si en verdad quieres sacar esos extras de la historia por ejemplo aquí está podemos llamarla esta anciana esta señora está delirando y me va a regalar una campanita la cual no voy a decir para qué sirve porque es un spoiler pero estos puntos específicos te pueden ayudar a que la historia se vuelva todavía más más este pues sí más rica en detalles y no es tanto como de andar hablando con todos los NPC porque muchos dicen es que Dark Souls tienes que hablar con ellos para entender los detalles de la historia o conocer un poco de trasfondo aquí solamente es para sacar más jugo de lo que ya se está narrando me metí un problemón aquí aquí voy a demostrar un detalle de cómo se puede usar el ataque aéreo fácilmente oh qué bien se vio eso directo de granada sí sí el ataque aéreo aquí es muy útil pero también o el daño que te dio ahí el mortero sí si hay alguien arriba con un cañón y eso también se pone en tela difícil lo que habíamos mencionado de que dependiendo por dónde le dé va a indicar el tipo de acción o de situaciones en las que te va a hacer ver el puerto pude haber agarrado una ruta que me llevara directamente a este enemigo pero no apliqué la necia de que le voy a dar derecho que me vean y a pelear con todo el mundo cuidado directo al granado y se llamaba se llamaba el muchacho el muchacho Don Pólvora y Don Pólvora se fue dejó de ser sí y ahí quizá este es el camino digamos alterno que pude haber tomado si me hubiese dejado caer de la parte alta de esa zona y llegado directamente hasta el mortero o dejarlo de paso y seguir con mi misión pero lo hacemos para mostrar que el juego es versátil y tiene pues esas opciones que se pueden explotar al gusto así es y vamos a la siguiente sección del juego y otra vez el Spider Sekiro Spider Sekiro sí claro Spider Sekiro y se disfruta andar colgándose de los edificios de las casas se disfruta muy bien incluso pues llega un punto donde ya marcas como tres lugares tres puntos para cambiarse rápidamente sin llegar a tocar el suelo y se siente muy padre aquí creo que voy a dejarlo en esta zona vamos a medio explorar esta parte no quiero irme más a fondo ya que tampoco queremos soltarle todos los detalles y todos los enemigos que se van a encontrar no queremos arruinarles el juego entonces sí vamos a dejarlos en esta zona vamos a intentar vencer al primer mini jefe o el subjefe que hay aquí y dejamos que ustedes nos digan en los comentarios si les gustó el juego si les late qué les parece si ya lo están jugando y pues díganos si es difícil si le estás gustando o sobre todo compartan su opinión sus técnicas sus ayudas alguna guía que tengan algún truco estamos abiertos a eso este canal este contenido está hecho para ustedes obviamente y nos tomamos este pequeño tiempo para mostrarle el juego porque queremos compartirle lo grandioso que se ve este juego y que se juega y ¿cuándo vas a jugar? la próxima semana la próxima semana ya que usted se termine de preparar la reseña que estamos ya cocinando estoy en eso estoy trabajando en la reseña ya de Sekiro ya la semana que viene se las tengo lista y yo sé que a veces podemos tardarnos un poco y no seguir el ritmo a la salida de los juegos pero somos de las personas que nos tomamos el tiempo para sacarle el jugo y disfrutar los juegos y poder llevar una reseña lo más honesta posible no estamos a las carreras por esa razón a veces dicen oye ¿por qué hasta ahora salió esta reseña? ¿por qué no sacan tal juego? ¿por qué nos tomamos el tiempo? y porque nos toma un poco de tiempo conseguir los juegos ya que no somos un medio todavía muy conocido pero poco a poco estamos acercándonos y llevándoles los juegos que ustedes quieren ver y Sekiro sabemos que es uno de ellos uno de los juegos que todo el mundo esperaba y por esa razón estamos compartiéndole este pequeño vistazo para que vean de qué se trata más o menos por lo menos en la cuestión mecánica y puedan disfrutarlo y decidirse comprarlo exacto es justamente lo que iba a decir antes de comprar esto es lo que tienes que saber de Sekiro los primeros minutos de Sekiro exactamente y eso desde luego sin espolear todos los detalles que vienen en la reseña porque vamos vamos a hablar de muchísimas más cosas y yo creo que vamos a ir un poquito más en el terreno de ciertas mecánicas que no estamos mostrando ni estamos deliberadamente explicando si no estamos entrando mucho en detalle por lo mismo porque muchas de estas mecánicas se tienen que desarrollar junto con la historia y junto con tu propio avance con tu propio este a tu propio ritmo claro a tu propio ritmo por esa razón se puede notar de que a simple vista el juego dice pero no he visto nada no me ha contado nada no entiendo quién es este personaje por esa simple razón no queremos arruinarles el show que hasta el momento yo que sigo que estoy jugando el juego que voy a encargarme de la reseña hasta el momento estoy disfrutando como niño eso 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 también eso es lo interesante de este título que no es nada más para los hardcore tiene tiene algo para todos tienen detalles para todos aquí tenemos al primer jefe sí al ogro encadenado que en realidad ya no está encadenado pero este sería como el primer reto que van a tener donde van a en verdad sentir lo que es el terror sufrir y el terror si se dan cuenta la movilidad es excelente o sea tengo la libertad de moverme por el escenario a una velocidad endiablada miren eso ya bienvenidos a Sekiro Shadow Die Twice pero cuídense de la mecánica pero sí el juego es un buen reto la verdad una patadita esa patada también era la de la WWE una patada de lucha libre y como les mencionaba son ataques que aún no se espera o sea simplemente te puedes aprender la secuencia te puedes aprender cómo actúa ese ataque pero no vas a ver en qué momento lo va a lanzar porque no siempre va a ser igual sí claro dicen es que este golpe tiene ese alcance este otro golpe quita tanto pero no vas a saber cuándo va a llegar exactamente o sea eso es lo que tiene este tipo de juegos tienen ese ese es el gran reto lo que muchos dicen solamente los mazoceros juegan esto no son unas personas que le encanta el reto que se buscan pues ponerse algo que los ponga a pensar que ponga en juego sus habilidades le voy a tomar la otra ruta para llegar rápidamente otra vez a ese subjefe al ogro y esto me pasa por no haber agarrado el bonfire o el ídolo que está cerca de ahí de donde estaba el ogro pero ahorita lo vamos a hacer digo les voy a mostrar por donde pude haberle dado la primera vez ok ok ya aquí me ahorré como una pelea extensa de cañonazos y soldados y me voy directamente con el el mortero el vato que tiene el cañón y directo y se llamaba adiós adiós al hombre invisible ¿qué te parece el diseño de personajes? el diseño de personajes es interesante porque puedes saber quién es quién y qué puede hacer solo con verlo por ejemplo ese hombre del cañón tiene la distintiva no solamente de cargar un cañón está todo vendado tiene ciertos accesorios visuales que lo hacen intimidante contrario a los a los minions sabes que yo sí compro el libro de arte o sea yo sí lo compro yo sí lo compro la neta y si somos y si eres fanático de From Software sabrás que los diseños de los personajes siempre son increíbles todos los jefes los monstruos los minions incluso tienen cosas únicas e incluso espeluznantes claro diseños que yo un minion me acaba de hacer un combo y me acaba de matar así de sencillo para que vean sí sí pero puedes puedo volver puedes volver ya despachado a vengarse ese por ejemplo ese otro minion ya se ve más intimidante la postura es diferente el ropaje los accesorios aprendió también de la muerte de su compañero de que no debe de aventarse así a golpear directamente incluso ese tipo de de personaje cuando ven que atacas a alguien ya se vuelven más defensivos todavía de lo normal lo que voy a hacer es presionarlo totalmente a ver si se deja a ver si se deja y se está haciendo parry se está defendiendo la postura ya cayó y el golpe el golpe directo sí se llamaba se fue ahí estoy absorbiendo los puntos como le había mencionado hace rato y cada vez que mates a un enemigo puedes incluso dejarlo ahí un rato tirado y hacer no sé una línea de puros cuerpos y ya oprimes a lo lejos oprimes el botón para absorber y todos esos puntos se jalan directamente no importa donde estés parado no tienes que estar exactamente cerca aquí vamos de nuevo voy a intentarlo una vez más sí lo he vencido pero sí me tomó mucho tiempo la primera vez la patada mire cuánto quita cuánto quita la patada y hay ese símbolo el símbolo el kanji que sale ahí creo que es significa peligro sí o sea como quítate porque si te agarra o te pega no te puedes desafar me recuerda a los mangas cuando dicen sentí su intención de killing intent es así lo veo la descripción gráfica del killing intent es este kanji así que cuando lo vean quítense porque no se van a poder es un agarre o un golpe que nos va a matar de un solo así de sencillo un buen esquive sí sí me tomó me tomó un tiempo adaptarme obviamente lo que tienen los juegos de la saga de los juegos que son de From Software es de que te obligan a estudiar al enemigo a los jefes especialmente estudiar su movilidad y me tomó no lo voy a mentir me tomó como una media hora poder como adaptarme a su patrón a su patrón pero aún así los errores están a la orden del día digo porque uno está jugando y no siempre va a ser perfecto todo pero va a haber un momento donde dices te confías por ejemplo ahí ya la primera barra de vida si pueden ver arriba donde dice el encadenado tiene otra esfera lleva la segunda y uno se llega a confiar dice tengo todavía una esfera para resucitar tengo un poquito de barra tengo un poco de ítem oh shit cosas por ese estilo pueden pasar cuando hablaba de error en su mano como ves tenemos 5 minutos más le damos una vez más a ver si logro vencerlo vamos a ver si es cierto pero les puedo asegurar que si lo he vencido así que si pasa algo malo no es mi culpa es el juego como dice el portal de Forbes que hay que bajarle de dificultad al juego no por favor eso es lo que vuelve grandioso a esos juegos de que no hay una dificultad para elegir sino que la dificultad ya está ahí y es que dicen es que tienen que respetar a los jugadores nos está respetando nuestra inteligencia claro al grado de serlo difícil porque nos hace mejor eso en el día es como memorizar un número de teléfono en vez de tener que juntarlo en el teléfono claro es eso o es lo que comentaba nuestro colaborador José Esquetino como la importancia de sentarse a jugar con alguien en vivo y no necesariamente estar en línea es el mismo concepto se está valorando la dificultad de antaño que te obligaba a aprender por repetición como ya lo mencioné Ninja Gaiden Guardian Legend el Shinobi también el Shinobi y los títulos que están saliendo que de hecho el Strider también el Strider y los otros títulos modelos que han sido inspirados por la serie Souls claro y aquí vamos aquí está el Ogro encadenado va de nuevo si pierdo escriban F escriban F y hasta crees que Lisa Trevor te va a tener tanto poder la patada esa ha entrenado ha entrenado el Trevor se nota aprovechando los frames de invencibilidad para escapar en el último momento no pegó no pegó esto mira nada más escribas lo más lo más complicado casi si esto hubiera sido de Platinum Games te daban un Witcheslaming gratis pero lo demás es fácil y oh cayendo aquí las clásicas no sé por qué tienes que pelear en las escaleras mejor bájate porque su rango aquí aumenta si sobre todo no me ayuda a mí por la vista ah te puedes aventar hacia él si puedo jalarlo o sea puedo colgarme para no sé crear una nueva estrategia a partir de eso aunque lo recomendable es como la técnica milenaria la de golpear y evadir funciona con este enemigo en especial hay unos enemigos que te van a obligar a pelear así agresivo parry parry golpear golpear pero nada de evadir y él por el tamaño que tiene y la velocidad que tiene se puede aplicar lo de correr alrededor de él pegarle correr pero hay que tener cuidado como siempre por ejemplo yo digo que sí le gana yo creo que sí pues vas bien vas bien es buen esquive ya estás a punto de matar su primera vida y esquivar jugarla seguro darle vueltitas eso me recuerda a Kurt Verónica no sé hay una parte donde peleas contra Tyrant en el avión antes de llegar a la isla cuando sales de Rockford y se llamaba y entonces hay una parte donde tienes que tirar al Tyrant pero yo no tenía casi nada de vida no tenía casi balas y empecé a caminar alrededor de él así y entonces giraba conmigo y no me atacaba y estuve así literal 15 minutos esperando a pensar en la reacción para poder derrotarlo ya tenemos la primera pero tenemos todavía poder derrotar he vuelto has vuelto el problema es que a veces se puede dificultar el marcar así como marcar al enemigo para que la cámara se centre en él para que pueda uno moverse libremente porque si no lo marcas o si no lo oh la patadita si no lo quieres ¿cuánto quito? sí, sí te quito un cuarto de vida si no lo marcas la pelea se puede se puede volver muy difícil porque no vas a poder seguirle la pista de donde se encuentra oh uy 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 casi casi y si y me llamaba yo híjole pues esto ha sido Sekiro Shadows Die Toast y bienvenido a morir welcome to Die como le dice espero que le haya gustado este gameplay y ya saben no olviden seguir nuestras redes sociales The High Gaming para que puedan ver más de este contenido lo cual a nosotros nos encanta compartirle esto y la verdad se los recomiendo el juego vale mucho la pena así que ¿qué dices? pues hasta ahorita no he jugado yo directamente yo ya le estoy dando un 9 mínimo de entrada de hecho incluso hasta más yo soy fan de Souls y este juego tiene todo lo que me gusta y más yo si le voy dando un 9.5 así de entrada vale vale gracias por vernos así es yo soy Dash estoy aquí con mi colaborador y editor Alex Velázquez Alex Velázquez así que nos vemos en el próximo gameplay así es nos vemos en el próximo gameplay estén atentos a nuestras publicaciones tenemos la página oficial www.thehypegaming.rocks rocks de rockear así es de rocks y ya saben dónde encontrarnos chicos que tengan un excelente día y jueguen Sekiro jueguen Sekiro Chau 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 ¡Gracias!